Aquí comienza la diversión, todos disfrutando con De Suso Show. Uno se ríe, otro va a bancaja, pero al ver su mirada solo dice caja. Así lo sabe y quien lo entendió, lo entendió. Lo que importa es que se ríe y este programa se gozó. De Suso Show, con sus sueldas más bienvenidos a De Suso Show. ¡Eso! ¿Y dónde está la gente que quiere a Suso? Parce, que... Eh, eh, dudaron mucho, no, no, no. Eh, no, no, en serio, no, no, si no querían venir, pues no hubieran venido. Es que no, apaguemos esto, hermano, y pues no, no. Pongan a Aría Silvestre. Ya, cambien de canal, que esto es una guachafita. No, metía, no. ¿Dónde está mi gente? ¡Eso! ¿Dónde está la gente más animada? Pura, así son los animadores de tablao cuando están embalados, ¿no? ¿Y dónde está el público? ¿Y dónde están las mujeres? Bueno, muy buena noche a todos los que están en sus casas. Bienvenidos al momento donde se paraliza Medellín. Colosbia. El globo terrasqueo. No es cuando sacan los mineros, no. Es cuando empiezan desusos. ¡Chao! Entonces, este programa es maravilloso. Programa educativo, cultural. Que se transmite desde el Parque Bibliotezca de Belén, a esquí en la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Estás bien. Muchas gracias a toda la gente de la Policeman, de la Polic Metropolitan, ¿cierto? A COVID-Tec, también al CINPA, ¿cierto? Que está por ahí, estás bien cuidándonos. Si hay alguna cosa, algún incendio, ellos salen de primero y se avisan. Vea, allá se quemó una gente. El CINPA, bien, bien. Un saludo para Camilo, el del CINPA, bien, bien. Entonces, recuerde que nos puede llamar al 441-2100. Si no nos quieren llamar, pues no nos llaman, muy sencillo. Esto es un programa pluralista. O también, fuera, o sea, fuera de Medellín, al 018000-414-099-B. En inglés es igualito al español, lo que aparece ahí, ¿cierto? Estás bien, recuerde que nos pueden escribir. Aquellos que están chasteando en este momento. Al Fasesbu, Susuel Paspi, ahí nos escriben. O al Gruspo de Susos. Y ahí, no necesitan hacer el chau para escribirlo, no. Con escribirlo normal. Hombre, las personas que lo quieran ver mañana o después, nosotros los vamos a ir montando en la página de Telemedicine, www.telemedicine.tv. Y ahí pueden ver en Lisnia o también en Vimeo. Ahí ya lo suben y lo mostran. En Google colocan Vimeo Suso y ahí aparece, ahí yo me veo en Vimeo. ¿Cierto? Y como yo me veo en Vimeo, esta semana pasada, Trisky, Trisky, lo que más se escucha allá, yo en todas partes era, Trisky, Trisky, a los güey, quiero más mis para mí. Y si no me das, te arranco la nariz y te dejo respirando por la herida. Oh, los más modernos y más tiernitos. Quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Y uno, ah, ¿te qué, hombre? Lleve su chocolatina. Chocolatín. Ay, no, usted, chocolate blanco, chiquito. Usted es el hijo del gerente. Entonces, el 31 de octubre se celebra en el Día de las Brujas, ¿cierto? Y en Occidente tenemos la costumbre de celebrar ese día disfrazándonos. Queremos disfrazarnos porque no nos gusta ser nosotros, nos gusta ser ostros. Y podemos hacer cosas que normalmente no haríamos. Un disfrazado de ciego, ¿te imaginas? Ah, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué hubo? Muy alborotado, ¿qué? ¿Se quiere quedar mucho? Ah, yo estoy disfrazado. Entonces, entonces, también. Hay gente, por ejemplo, que vive disfrazada todo el tiempo. O sea, todo el día viven disfrazada. Piedad, vive disfrazada de venezolana. Ingrid de mártir. Uribe de sus perhéroes. Los reggaetoneros de cantantes. Hay políticos que se disfrazan de mesías. Algunos habladores se disfrazan de periodistas. Y algunos huecos nos disfrazamos de emboladores. Ojo, pero hay disfraces muy pesdejos. O sea, en serio, hay disfraces tan idiostas. El que pone es que una pelusca mona. Camisa de fútbol y ya es el pibe. Ay, no, yo ya soy el pibe. Y para ponerle sabor, coge un paquete de papitas y se disfraza del mono que come papitas. Y todo el mundo, ay, ¿usted es el mono que come papitas? ¿Usted es el mono que come papitas? Mira, a ver, vos sos el mono que come papitas. Que el programa, la propaganda la hicieron todo Colombia. ¿Usted es el mono que come papitas? Papitas. O hay otros que el disfraz todo pendejo que le hacen dos huecos a una sabana blanca y ya es que el fantasmita. No, pues, buhú. ¿Qué tú, tú me das? Disfraces de bambú. No lo entendieron. Es la mata que asusta al bambú. Yo, por ejemplo, una vez me disfrazé de Gasparín, el fantasista amistoso. Y dejé la cama de mi mamá, ¿sí entendido? Preciso. A los tres ya se la entregué con los tres huecos. La dimos pum, de un golpe me dejó extendido. Y me decía, pero suso, ¿por qué tres huecos y los fantasmas tienen dos? Yo, a más, el tercero me tocó hacerlo. Usted sabe que yo vivo muy flojo en la vejiga, mamá. El que lo entendió, lo entendió. No falta el que se disfraza de cura. Disfraza de cura y vive diciendo, niña, usted es muy pecadora. Arrepiéntete, arrodíllate, niña. No falta el negro que pone una camisa anaranjada y dice que está disfrazado de gerente de Telemedellín. El que lo entendió, lo entendió. Policía, usted no se puede reír. No mentira, no, ríete, ríete tranquilo. No basta. Los disfraces, cliché, sexy. ¿Cuáles son? Un animal las pilla y chigui, chigui. Colegia, asla, mucasma, no empleada del servicio, mucasma. Enfermera y policía. Y uno es toda la noche, uy, de esa policía sí me jocatura. Entonces, ¿qué polis? Juguemos a policías y ladrones. Espóseme. Y como ella está disfrazada de Terminator, loco y jabón y... Hasta la vista, baby. Pero siempre pasa que si pasa una enfermera, ahí la ve Batman y ahí la batiseñal. Y el chiste viejo es... Ay, enfermera. Ay, me dio un ataque, enfermera. Y ella con cara de picaraje, tambón. Las que se disfrazan de enfermeras deberían cargar inyecciones con complejo B. Para que vea el gallinazo que la morbosee, dígale, sí, venga, yo lo curo, tiñé de lo suyo. Y ahí se va cojeando para la casa. Ay, mijo, ¿usted qué? ¿Está disfrazado de fajardo? Eso me hace acordar que el pase en todas las fiestas siempre hay uno que toda la noche hace chistes de referencia al disfraz, ¿no? Entonces todo el tiempo es, pues, el hombre araña, ay, no, ¿dónde me trepo? Soy todo arañado. No, es que la relación de mi novia pende de un hilo. Ay, qué bobo. O si va de Robin Hood, dice, entonces, ¿qué? ¿Cuándo se va a robar, mi amor? O si está de Chapulín, cada que hace algo bueno, dice, no contaban con mi astucia. Ay, qué bobo, mi. Ay, yo lo sospeché desde un principio. Siempre el que está disfrazado de naranja es, ey, sácame jugo, sácame jugo, dale, dale. Esprimime. Como yo una vez que me disfrazé de vaca y le dije a una pelada que iba en un carro, entonces, ¿qué, mi amor? ¿Me vas a sacar la leche? Claro, la vieja me sacó la leche y me puso a empujar el carro tres cuadras. ¿Qué saca de leche tan berraca? Bueno, ¿cómo? O también el borracho que se disfraza, ay, un borracho, se disfraza de flor, por ejemplo. Todo borracho empieza a devolver polen. Y un momento, el que lo entendió, lo entendió, no lo entendieron. Es un chiste agricultor. O el que se disfraza de Apolo 13 y se emborracho y todo borracho, todo disfrazado de Apolo 13 y todo el mundo lo lleva cargado a la casa, lo abren la puerta y mismo todos le dicen en coro a la esposa, Houston, tenemos un problema. Miren, miren. O hay creativos que se disfrazan y es que me morí de USB y ven diciendo, ey, ¿dónde hay un puerto para conectarme? No lo entendieron. O se disfrazan de Blackberry. Ey, dame tu pin. Súbame la bolita. No lo entendieron. No, pa' eso es un amor si disfraza de carro, de helicóptero, de máquina de escribir, de baño público. Vos te imaginas, y todo el mundo, ay, no, no, no. El que lo entendió, lo entendió. No es fasta el disfraz de bruja que hace en un sombrero puntudo vestido negro y coronamos. ¿Cierto? Los disfrazes de sus perhéroes. ¿Sabe qué es muy charro? Decirle a un chisquito el disfraz que no es. Ejemplo. El niño está disfrazado de chuec y usted le dice, ay, ve, avatar. Ay, no, yo no soy avatar. Yo soy chuec. Ay, bueno, ya. Madura, no te pongas verde. Entonces. Y hay más, más que le pongas, que le cobran a los chisquitos que el disfraz hay tres tallas más grande que para que le dure varios años. Pasa, mi mamá me disfrazó de murciélago cuatro años seguido. Cuatro años seguido yo. Con cara de murciélago todavía me estorba la luz del sol, todavía. No faltan los disfraces de moda. O sea, los de minero chileno. Chi, chi, chi. Le, le, le. Ay, esos ganaron, esos ganaron. No falta también lo que se disfracen de maldito bueno. Bueno, ¿cómo es? Saco de cuadro, zapatos Coca-Colos, churumbelo, caja de embolar y mueco. Ese es el disfraz de maldito bueno. O el disfraz que es elaborado por uno mismo. O sea, un amigo mío se puso cadenas de oro, gafas negras, se compró dos tarjetas para recargar celulares y andaba con ellas para todos lados y decía que estaba disfrazado de inversionista de alto riesgo, o sea, de mafioso. El que le entendió, le entendió. Ya entendieron. Bueno, después le explico. No basta el que se va para todas las rumbas de disfraces, alquila los disfraces más caros, compra de todo y la mamá, diógenes, ayúdame para la riendo. No tengo un peso, mamá. Debe estar la señora en la casa. Ahí está pintado usted, Sebastián. Claro, no para la rumba, sí, pero yo le pido acá para una leche, Sebastián. Más, no le haga caso de mueco. No basta. Los chisquitos que se infracan de perro, de gato, de lion y todas las mamás son, ay, ¿qué es esa hermosura de peluche? ¿Qué es esa vagabuzdería? Pase, piense como un besbé. Yo imagino un bebé de 10 meses todo embalado. No, me tiene más incómodo este disfraz de Winnie Pooh. De veras, yo les endulzo el día. Tranje lo suyo. Y ahí mismo todo, ay, soltó la miel el Winnie Pooh. Ay, soltó toda la miel, todo su néctar. Por ejemplo, hay que aprovechar las virtudes. Una amiga mía que se llama Luna, que estaba embarazada y decía que estaba embarazada de luna llena, ¿cierto? Otra, que estaba embarazada y tenía seis hijos, estaba disfrazada de sisben, ¿cierto? O de curí, el que lo entendió, lo entendió. Por ejemplo, un amigo mío que se sentó a jugar Wii, lo cuidaba la empleada y los papás no le paraban bolas y se estaba disfrazado de hijos de ricos. Ahí está para que le extiendan. Interesante, pero discutible. ¡Ostras! Se quieren disfrazar de mitos y leyendas, de la llorona. Se pone una camisa que dice protagonista de nuestra tele. El que la entendió, la entendió. ¡Colombia, gracias por su apoyo! ¡Ay, de verdad, voy harto de mí! ¡La llorona! ¡Ya es lo suyo! ¡Ay, no, no me tiren todo! O los que, dependiendo de su fisionomía, se hacen el disfraz. Sutilizan su figura como argumento. Muy bien, eso está muy bien. Hombre, una que es flaca, de bulímica. Una pelada amiga mía que tenía un ojo malo, de pirata. Hombre, un amigo mío que sufría de estrabismo, de 3D. El que lo entendió, lo entendió. Un amigo mío que tiene inicios de trombosis, de rapero. Un tío mío que tenía las manos enyesadas, de santo. Así. Y cuando van subiendo unas escalas. ¡Eh, eh, eh! ¡Mala! Y estos... un amigo mío que escojo se disfrazó de justicia. ¿Sí le entiende? Porque la justicia... ¡Ah! Y una amiga mía, prima mía que es toda gordita, de Michelin. Y ya. Ahora. o los que no tengan recursos se pueden disfraz... ¿De velo? ¿Cuál es la disfraz? ¿De velo? Usted se quita la ropa, sale pelota a la calle y todo el mundo... ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Ay, velo, velo! ¡Ah, qué encaja! ¡Hombre! ¿Qué otro se disfrazó de eso y usted tampoco tenía plata? Disfrácese de papeleta. Sale en pelota también y con la mecha afuera. ¡Oh! Sí, si quiere disfrazarse de patinador y queda de segundo. ¿No pillaron? Y el... El man este que perdió. Celebrando antes de ganar, no, pasero. Y él era isquiasito, emocionado. Y el locutor, ¡apriete, mijo, apriete! ¡Apriete, que vamos a llegar tarde, pelado! ¡Ay, María! Bueno. Pero... Por eso. Yo les recomiendo que se disfrazen de caja. Y era que todo el mundo iba a tirar caja con ustedes. Disfrácese de sonrisa, de risitas. Ríese. Ríese. O disfrácese de buen colombiano. No tiene residuos al piso. Vórtese bien. Disfrácese de buen ciudadano. Y desle un regalo bueno a Medellín, que está de cuspleaños. Un aplauso para Medellín, que está de cuspleaños. Medellín. A ver. Y dice así con el tono ¡Cuspleaños a ti! ¡Cuspleaños a ti! ¡Cuspleaños a ti! ¡Cuspleaños a ti! ¡Taran, taran, tan, tan! ¡Ruégalo! Yo te doy todo lo que soy Te doy mi amor, mi corazón Mis ganas de crecer con vos Mis sueños y mi pasión Yo te regalo lo que soy Te doy mi amor, mi corazón Mis ganas de crecer con vos Hoy celebramos contigo Medellín